Tu vida es un escenario donde desfilan con emoción Multitud de personajes, ninguno con corazón Tu vida es un escenario donde no importa mi dolor Aunque con tu hipocresía das tu mejor actuación Drama, comedia y aplauso, acto público y telón Tu vida es un escenario del cual soy apuntador Drama, comedia y aplauso, acto público y telón Tu vida es una comedia, no me gusta tu actuación Tu vida es un escenario donde desfilan con emoción Multitud de personajes, ninguno con corazón Tu vida es un escenario donde no importa mi dolor Aunque con esa falsía das tu mejor actuación Drama, comedia y aplauso, acto público y telón Tu vida es un escenario del cual soy apuntador Drama, comedia y aplauso, acto público y telón Tu vida es una comedia, no me gusta tu actuación Tu vida es una comedia, no me gusta tu actuación Tu vida es una comedia, no me gusta tu actuación Tu vida, eso es una concia, no me gusta tu actuación Tu vida es un escenario donde te encuentre